6 y 47 minutos de la tarde hacemos el presente avance para compartir con ustedes información que se genera acá en la ciudad de caracas y es que el presidente de la república nicolás maduro se reúne en este momento con empresarios de origen ruso con quien se buscan han dicho fortalecer alianzas para a favor mejor dicho de la criptomoneda el petro que recordemos ya se encuentra en vigencia en el territorio nacional así lo ha expresado el mandatario venezolano el petro específicamente estará respaldado por 5 mil 342 millones de barriles de crudo y en esta reunión se encuentra el vicepresidente de la república tarek el aysami pero también el presidente de la superintendencia de la criptomoneda venezolana carlos vargas los detalles por supuesto se los haremos llegar a través de la pantalla de globo visión a las 6 y 47 a las 6 y 48 cambió el digital